¡Muy gracias! ¡Ustedes se hacen! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡No! ¡Venga! 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 Antes de que dejemos, los vamos a dejar con Capete Show, pero pidiéndoles un favor muy, muy grande, enorme de verdad. Queremos que nos desarrollen esta área por favor, para que podamos seguir disfrutando de este evento y que todo salga muy bien. Por la seguridad de todos y para divertirnos sanamente. Así es que, amigos, los invitamos para que pasen detrás de la valla, por favor. Para que este Capete Show sigan, porque recuerden, el sano comportamiento, el sano esparcimiento nos da alegría, nos lleva a diversión. Así es que los invitamos de la manera más atenta, por favor, para que pasen del otro lado, detrás de la valla. Por favor, si le pedimos a la gente mayor, estos niños los podemos, nada más que con mucho cuidado, porque hay bocinas, hay agua, y entonces sí es delicado, por seguridad, solo es por seguridad. Recuerden, recuerden que estas cocinas contienen también energía, así es que... Sí, por favor, muchas gracias. Pasen por favor de otro lado de la valla y nosotros vamos a seguir disfrutando de la música de Capete Show. ¡Una más! ¡Una más! ¡Y nos estamos despidiendo! ¡Una más! ¡Una más! Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Bueno, esa canción que nos van a interpretar nuestros amigos de Campeche, por supuesto, comandados por Ray Espinosa, ¡un aplauso para él! Es una nueva batería Esto pertenece a lo más reciente Lo más fresco de ellos Y esto seguramente lo hemos cantado en la radio A través del 94.3 Esto se llama ¿A quién? Con los 100.000 días en este episodio Que ya hace 30 años vamos a olvidar En la radio sin duda ¡Escúchenlo! ¡Vámonos! Y él me dice que quiero Con todo su amor Con todo su amor ¡Se las alas! Y él me dice que quiero Y cómo me adoro yo Y él me escala tu perdón Y él llorará por ti Y él me dará tu sueño Y él rezará por ti Y él me dice que quiero Y él me confía hasta que tú no quiera Y él me dice que quiero 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 y 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